Lula de Mayo Jugando con los luceros Y el sol espera un alarma Y el me cautivo del cielo Y el me cautivo del cielo El milagro de la vida La cereja coloniana Y bajo el sol calle y brilla Y nunca las tres hermanas Acá de Huelva y Sevilla 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 Huelva y Sevilla